Estamos de nuevo en Limón. Hace un año, vinimos para el arranque de las obras de la Terminal de Contenedores de Moín. Hoy constatamos cómo la construcción avanza y encadena a otros proyectos y emprendimientos en esta querida provincia. Esta administración está comprometida con dotar al país de la infraestructura que requiere. Es una necesidad que se ha postergado por años en Costa Rica, años en los que se recortaron inversiones y se aplazaron proyectos. Como resultado de esto, se acumularon obras de infraestructura con escaso o nulo mantenimiento o que no crecieron con la velocidad que el país urgía. Hoy pagamos el costo de ello. Debemos cambiar. En esta administración hemos impulsado importantes proyectos de infraestructura que tenían años o décadas esperando concretarse. Un ejemplo es la Terminal de Contenedores de Moín, la cual cumplió trámites, permisos y tiene una coordinación efectiva de la supervisión del proyecto. Lo que estoy viendo es una obra enorme que está siendo construida en un 85% por mano de obra de Limón, que está significando una inversión de más de mil millones de dólares que se están inyectando directamente a la economía de esta zona y a la economía del país. La construcción comenzó el 8 de marzo del 2015. La obra permitirá a Costa Rica duplicar el tamaño de barcos que llegan a Limón. Ya es visible la isla artificial que albergará la terminal. Para ello, se han dragado 3.7 millones de metros cúbicos de material y se han hecho emerger 5 hectáreas de tierra, el tamaño de 20 canchas de fútbol. Pronto llegarán al país 300 pilotes con una altura de 45 metros cada uno, los cuales sostendrán el muelle. La obra contará con un canal de 16 metros de profundidad. Esta es sólo la primera fase de este proyecto de aproximadamente mil millones de dólares de inversión. Para la segunda fase, se agregarán 40 hectáreas más y otras 80 se añadirán en la tercera fase. Según las proyecciones, la terminal de contenedores empezará a operar en el año 2018. Aquí, Costa Rica demuestra que sí puede emprender iniciativas de gran dimensión. En este caso, mediante una alianza público-privada. El caso de la terminal de Moín evidencia nuestro compromiso con el desarrollo de la infraestructura en Limón, así como en el resto del país. También es evidencia el avance en el plan de inversión que ejecuta Recope por 289 millones de dólares. Una de esas obras es la construcción del muelle petrolero. Este muelle tiene un valor de 98 millones de dólares y permitirá aumentar la capacidad para recibir barcos de 80 mil toneladas. La otra parte de esta inversión estratégica para la seguridad energética de Costa Rica es la construcción de 12 tanques de almacenamiento de combustible, 5 esferas y 6 recipientes para almacenar gas licuado. Estas obras se levantan en Moín, La Garita, Liberia y Ocho Mogo. El país se llena de orgullo con el inicio de operaciones del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, la segunda obra más grande de Centroamérica. El ferrocarril es otro ejemplo de avances. Las mejoras y ampliaciones continúan, con lo que el 11 de abril llegará hasta La Juela. En el mes de junio, las y los alajuelenses tendrán un servicio de tren en horario regular. El gobierno impulsa la conclusión de obras estratégicas en todo el país, como la carretera Cañas-Liberia, el paso a desnivel en Paso Ancho y la ampliación del tramo entre La Pozuelo y Jardines del Recuerdo. También avanzan los proyectos de La Abundancia Ciudad Quesada y Vuelta de Copper-Chilamate, así como la harán muy pronto las obras en las rotondas de las garantías sociales, La Bandera y Guadalupe. Igualmente, acciones en los puentes del río Virilla demuestran que no estamos condenados a realizar reparaciones de una misma obra indefinidamente. Son solo unos cuantos ejemplos de que estamos decididos a concretar obras para reducir el atraso que tiene el país en infraestructura. El camino que Costa Rica demanda es el camino que estamos recorriendo. Son hechos concretos. Son acciones reales. El cambio va. Por una ciudadanía mejor informada, visite gobierno.cr.